Hola chiquis, bienvenidos a una nueva emisión de Juli Sparkling Tengo buenas noticias Arreglé la cámara O sea, estaba hablando con Caro, Caro Tripar Y me dijo, che, pero basta de sacarle los tornillos que tiene Como, tiene tornillos en otra parte Entonces me dijo que saque esos Tipo uno o dos Cosa de, que no se, desmorone lo que... La parte donde lo saco Y que los ponga para sostener la pantalla Y funcionó perfectamente Así que ya tengo la cámara ahí apoyada Y no se está cayendo ni nada Obviamente está, o sea, tiene dos tornillos Tendría que dar seis y tiene dos Pero bueno, por ahora funciona Igual ya me encajeté de una manera con la otra cámara Esa, la DJI, que la quiero, la quiero Y la necesito Así que nada, cuando mi hermanita viaje, que viaja pronto La voy a pedir igual Bueno, en fin, hoy es lunes Ayer nevó todo el santo día Ayer subí vlog, pero no grabé durante el día Pero básicamente no paro de nevar Parecía pleno julio Estuve en la de mi hermana Comimos pasta Comimos roll de canela con helado No, la verdad Un domingo soñado realmente ¿Qué más se puede pedir? Que tipo, que esté nevando afuera Y estar adentro de una casa comiendo Feudó harto con la nieve No quería salir para nada En un momento dijimos Bueno, vamos Y vamos a ir a comprar el helado Dijimos, vamos caminando Y lo llevamos Dio cinco pasos Lo tuve que hacer upa Y temblaba como una hoja Dije, no, no, no Así que volvimos Yo con él volvimos a la casa Pero bueno Hoy hay un sol radiante Aquí no ha pasado nada Todavía hay nieve en el piso Pero se está derritiendo Voy a ir a buscar a Feudy Que está en lo de Carla Porque ayer durmió ahí Está con unos problemas para dormir Que no les puedo explicar Así que nos turnamos Para no dormir básicamente Ayer la despertó a las cuatro de la mañana Bueno, hoy técnicamente La despertó a las cuatro de la mañana Y no se volvió a dormir más Cuando está abajo acá Quiere subir Y cuando está arriba Quiere bajar Entonces ladra En realidad lo que quiere Es que yo baje a dormir En el sillón con él Eso es su objetivo número uno Si lo subo a la pieza Y le pongo su cucha Al lado de mi cama No le gusta Quiere que yo baje Al sillón A dormir con él Y bueno Claramente Tenemos que Que aprenda Que no va a suceder eso Así que hay que dejarlo ladrar El otro día lo dejamos ladrar Tres horas ladrando Y al final dije Bueno, no basta Porque O sea, ya me preocupa Porque empieza a jadear La pasa mal Pobrecito Así que bueno Fedo está complicado En las noches De día es un ángel Mañana tenemos turno Con el veterinario Que bueno La veterinaria es mujer Todavía no lo conoce Le vamos a llevar Todos los estudios que tiene Todo como para qué Creo que le van a sacar sangre Tiene que hacer ayuno Dios me ayude Porque se va a poner intenso Pero bueno Y le vamos a contar Esto de la noche A ver si Si nos puede ayudar De alguna manera Sigo sin comer galletas Bueno, re que van dos días Pero bueno Hoy a la mañana Me desperté Y tenía unas ganas De mojar una galletita En el café Que no les puedo explicar Ah, por cierto Me están diciendo Que galletitas se dice O sea, sé que en otros lados No se dice galletita Se dice masita Creo que en el interior O sea, fuera de capital Se dice masita Lo que no entiendo Es cómo le dicen a las masitas Tipo, para mí las masitas Son las de las confiterías ¿Vieron? Tipo esas Que son así Tienen dulce de leche O vienen bañadas de chocolate O qué sé yo Esas son masitas Y las galletitas Son galletitas Y saben que en Inglaterra A las galletitas A las, em A las grandes Las cookies Se le dice cookies Pero A las tipo Las galletitas comunes De paquete Digamos Se le dice biscuits O sea, hay una diferencia Entre las cookies Y las biscuits Yo creo que acá diríamos Galletita A las de paquete Y galleta A las grandotas Nada Estoy delirando en voz alta Ah, paren Quiero decir algo más Ayer fue el streaming Bueno, fue el programa De Susana Que empezó Susana Y obviamente lo vi Solo por Pablo Porque estaba en el streaming Pablo Que es el sueño De su vida Ay, la pasé Bomba Yo veía a Susana De chica Lo veía siempre Porque en mi casa Lo veían Lo veíamos cenando Mi abuela mandaba cartas Como a ver si nos llamaban Alguna vez Claramente nunca pasó Te ganabas un millón de pesos Que eran un millón de dólares En el momento Una demencia Y ahora creo que ofrecen Cien Cien mil Cien mil dólares O cien millones de pesos Bueno, algo así Bueno, nada Estuvo buenísimo el programa Me encantó Pablo fue ahí Entrevistarla en un momento Y yo estaba gritando Me imagino que ustedes Si lo siguen a Pablo también Estuvo María Becerra Que la amo Qué mina que tiene un carisma Que no se puede creer Yo de las artistas argentinas Mi favorita es Emilia Que me parece primero La persona más linda Que vi en mi vida Y segundo Amo todos sus temas Todas sus canciones me encantan Amo como baila Como canta Siento que es posta Una que toda total Sabe hacer todo bien Pero bueno María Becerra viene segunda Que simplemente la ves hablando Y decís La quiero esta mina Podría ser mi amiga Porque podría vivir al lado de mi casa Y es una mina súper normal Cuéntenme si lo vieron Si hoy es domingo Cuando estén viendo esto Si hoy es domingo Está de nuevo Así que Lo voy a estar viendo también Por supuesto La Reini también La amé en el stream Estuvo divertidísima Y ahora estoy hablando con Pablo De toda la experiencia Y está chocho Si no vino Susana Este domingo Lo pueden ver de nuevo Por el streaming De Pablo Agustín Y los chicos Que promocionaba Como si yo tuviera más alcance Que ellos Este es mi outfit Tengo este remerón Que no lo usaba desde el verano Lo encontré ahí Al fondo de mi ropa Y dije Ay lo amo Obviamente tengo una remera abajo Térmica Porque hace frío Y mi sorel Que las amo Ayer las metí en el barro Hasta acá creo Y hoy están Como si nada hubiera pasado Sé que ustedes están quedando de calor Muchos me comentaron Uy acá en Misiones Hace 40 grados Acá en Buenos Aires Hace 30 grados Nosotros acá Chochos Eso es lo que me gusta De vivir en el sur Bueno estamos llegando Lo de mi hermana Mirá toda la nieve que hay acá Un montón Es que acá no le da tanto el sol Como a nuestro jardín Ay ¿Quién ladra? ¿Quién ladra? Hola bonito Hola Hola hermoso Hola ¿Estás contento? Hola salchuchón Ay que callita más contenta Que tengo Hola hermoso Te tiraste un pedo Pero perdón Feudo Se tiró un pedo En mi cara Ay Feudi Que salvaje Que ayer hizo pis Todo el día Ahí en ese pedacito Sin nieve ¿Qué allá en el rinconcito? Sí Ahí en ese cuadradito Va Redento Pero tenía que cruzar la nieve Pobrecito Sí Con una desgracia Cruzaba Feudo Vamos a pasear Vamos a pasear Vamos a pasear Vamos Ay Dios mío No puedo más En la emoción Vamos Bueno estamos en este hermoso lugar Pero vinimos a hacer algo que no es muy divertido Que es rescatar el auto de Carla Porque ayer se le quedó Así que durmió acá el pobre auto en el estacionamiento Ahora tenemos que rescatarlo enchufando el nuestro Feudo ¿Qué haces hijo? No podés subir ahí ¿Te gusta la rampita? Pero bueno Está hermosa la vista Ese es el club de remo No es una locura la vista que tiene Negro de este y el último negro de este Carla había un tutorial Así que buena suerte ¿Vos vas a ayudar? No yo no quiero la nianta ¿Pero dónde rajás? A ver a quién corre Pero va a correr a quien esté mirando Bueno ¿Listos? Ya Ya Se ganó el viaje a Bariloche Te ganaste el viaje a Bariloche Feliz domingo ¿Qué haces? Bueno Feudo y yo nos aburrimos Ya arrancó el auto Pero están viendo que Que sea de verdad que arrancó Y no sea un engaño a pichanga Que ahora se le acaba la batería de nuevo No te pongas encima mío que está todo barroso Bueno Venimos al supermercado Y acá están mis galletitas favoritas Son estas Las de chocolate Son increíbles Si las tengo me como Un paquete en dos días No las voy a ni comprar Miren esta belleza Antigalleta que me hice Es granola Con un poquito de Esto Mantequilla de maní Yogur Y unos pedacitos de banana Que están por ahí Puse media banana Y está Delicioso Hola chiquis Hoy es martes Y como ya saben Los martes tengo cerámica Que hoy es la última clase En ese lugar En Inefable Porque Cambió de dueños Lo vendieron No sé qué pasó Pero no vamos a poder hacer más cerámica Y van a cambiar todo el lugar Y qué sé yo Así que Chau Pero mi profe ya consiguió otro lugar Así que Nada Re bien El martes que viene Vamos al nuevo lugar Y hoy encima no puedo ir Ni en mi horario habitual Porque Tenemos que llevar a Feud y al veterinario Pero bueno Les mostraré Los avances De mis piezas Y Y bueno En el veterinario Con Feud Que realmente No voy a poder filmar Pero Después les cuento Lo que nos dice Uy tengo que llevar el bozal Porque Feud Usa bozal en la veterinaria Porque si no Hasta acá Vamos Bueno Los veo en un ratito Lo hicimos de nuevo Nos compramos el sándwich De milanesa XL Para vos no hay Vos estás en ayunas Porque después vamos a ir a la veterinaria Uy chicos Qué felicidad Estamos antojados hace días ¿Vamos a pasear en el auto? ¿Querés pasear? ¿Vamos? Vamos Hola chiquis Bienvenidos a un nuevo día Hoy es jueves Estoy en lo de Carla Como verán No sé si reconocen a esta altura Venimos con Feudi Que está en el sillón Con las patitas cruzadas Muy adorable Ahí pasa Carla ¿Vas a querer no aparecer? No ¿No? ¿Vas a querer aparecer? ¿Sí o no? No No, bueno Bueno, cuestión Fuimos a la veterinaria El otro día No grabé más Porque me quedé dura del cuello No podía ir a cenámica el martes Así que voy hoy jueves Tipo este lado así Tiesa no podía moverme Y vinimos a lo de Carla Con Feudo A ayudarla Bueno, yo la voy a ayudar Feudo, claramente no A pintar unas cosas Que tiene que pintar Para carpintería Porque ella hace carpintería Carla hace muchas cosas Inesperadas Y carpintería es una de ellas Ah, en la veterinaria No fue bien El viernes nos tienen que dar Los resultados Le sacaron sangre Se portó fatal Y le hicieron Vale, tienen que hacer Un análisis de orina Que le junté La pisa en un frasco Fue todo un quilombo Total lograrlo Pero ayer lo fui a llevar Así que Nada, nos tienen que dar El resultado A ver cómo está El tema del cushing Si la medicación Le está haciendo algo Que yo la verdad Siento que no Porque está exactamente igual Pero bueno Ah, me bañé acá Vieron que les dije Que mi ducha es un infierno Bueno, vengo acá A veces a bañarme Es como venir a un spa Para mí Me puedo bañar Por más de tres minutos Sin inundarme Y ya Eso es un lujo ¿Qué son esas patas, Feudito? ¿Qué son esas patitas cruzadas? Es lo más tierno que vi en mi vida Si me veían rara maquillada Es porque me maquillé en esta luz Y ven que acá se me ve bien O sea, es muy engañosa Y cuando salgo acá parece que Nadie importa Estoy haciendo un taller de carpintería En una escuela Que se llama Escuela Taller Mujica Es un proyecto De una escuela autogestiva Es una primaria para adultos Que a la tarde Tienen talleres de carpintería Herrería y electricidad Además, los talleres Son abiertos a la comunidad Y entonces yo manoté En uno de los talleres Y armamos un proyecto solidario Que se llama Banco Con B corta Vendemos los objetos Que se realizan en la escuela Bueno, al final Fue un engaño a pichanga todo Y en vez de pintar Estoy lijando Que es la cosa más difícil ¿No te dijiste de pintar? ¡Para! Y no te enunciaste al toque a pintar ¡Para! Tengo que hacer que esto Quede así como este O sea, no Este ya tiene Cetolo, no sé qué Tiene que Que ¡Carla, callate! Tienen que correr ¿Entienden? Y estos Están medio que se traban Porque no son todos No están bien O sea Este no entra, por ejemplo Así que estoy lijando Que lijar Descubrí Es la cosa más difícil Que te pasó en la vida Parece una pelotudez Pero les juro Que no es fácil Me queda todo como con panza Me duele la mano No, es imposible Es imposible Me recolgué lijando Estoy yendo tarde Bueno, ya llegué Estoy afuera estacionada No, la que no estaba apurada No, igual son 4.03 Pasa que yo siempre llego temprano Pero bueno Hoy llegué 3 minutos tarde Es mi última clase en este lugar Qué triste Acá está El querido inefable Bueno Salí de Cerámica Estuvo divertido Ahora Ya estoy en mi barrio Dejé el auto en casa Y estoy yendo caminando A buscar a Fedudito Así que después Volvemos caminando Y camino un poquito Y pasea Porque está Espectacular este día Así calor Bueno Re que estoy abridadísima Bueno Les dije Estoy yendo a buscar a Fedudito Porque Lo dejé con Carla Para que no se quede solito Ya sé que lo tengo que acostumbrar No me reten Lo sé Pero es viejito Tiene 14 años No quiero que sufra Si puedo evitar que sufra Lo voy a evitar Y si Carla estaba en la casa ¿Por qué no dejárselo a ella? De paso Cambia un rato de ambiente Y se divierte No sé Amo el silencio Que hay en estas calles Tipo silencio absoluto Como mucho Pájaros Bueno Miren este estante Que hizo Carla En carpintería No es una cosa Espectacular Hizo como 5 Ya tenés una producción Aceitada No estás muda Ahora no hablas No apareces Nada Dale a hablar Te mato Bueno Nada Hermoso Lo estoy usando para la mesa Complemento de la mesa Como para apoyar cosas Está bárbaro Porque como que te duplica el espacio Sí Puedes apoyar abajo y arriba Sí Y también está este Y también está este Es como una parte Este balacón pu Sí Es bueno Y el mate ¿Cómo se llama? Mate eléctrico Mate eléctrico Mate eléctrico El mate eléctrico No le vamos a dar felicidad Porque no nos regala nada Que nos regale algo Hola Feudy ¿Cómo te portaste? Bueno Otras cosas Esto no lo hiciste vos No Me encanta esto Es un parchero Avanzados Y esto Se cierra Ay me fascina boluda Está esto para poner las especias Que amo Me interesa más esto que el parchero Porque ya tengo un parchero Y esto es para los cepillos de dientes Pero ya me hice uno en cerámica Vamos señor salchicha Ah esa piedrita es tuya ahora Está muy bien Recién pasó una familia Y dijeron Ay mirá la campera de ese perro Les juro Feo de fashion influencer De De Bariloche Tres de cada cinco personas Le halagan la ropita Cuando tiene esta puesta ¿Me explicas por qué me haces correr Dos cuadras seguidas? ¿Usted no es viejo señor? Se dos cuadras está corriendo Ahí va Empiezo a acelerar Bueno Volví a casa y no hay internet Así que Estoy acá afuera en el jardín Mirando el cielo Me estoy pegando una embole Terrible obviamente Pero ahora estoy por venir Juanchi Nada Estamos acá afuera con Feudy Son las ocho menos veinte Y miren Ay ya está sucediendo Está sucediendo Feudy Se viene el verano Sabes que no va a ser de noche Estas las diez de la noche Vos no conocés eso Bueno Mientras estoy sin internet acá Les cuento Estoy viendo envidiosa No sé si la vieron Hay como un boom total De que está todo el mundo Viéndola Y la verdad Me está encantando Está muy buena Me encantan las actuaciones Siento que Por lo general no les pasa Que cuando ven películas argentinas O series argentinas Como que sienten que actúan mal Yo siento que es Porque Al ser nuestro acento Nos damos cuenta Como de cualquier Entonadita O cosita chiquita Que no suene natural Ya al toque nos damos cuenta Es como mucho más difícil Darse cuenta Cuando hablan otro idioma Si están actuando Bien o mal Pero en argentino Me es facilísimo Y seguramente Ustedes también Podés entrar por este lado O por el otro Fuego a la otra Puerta y la otra Pero esta está abierta Mirá Acá podés entrar Bueno Nada Me gusta mucho envidiosa O sea para pasar el rato Está buenísima Me gustan las actuaciones Tienen algunas cosas criticables Por ejemplo No me gusta Como pintan Las amistades Entre mujeres Porque Ese grupo de amigas O sea Es un horror Son todos unos sorites Entre ellas Bueno no todas La protagonista Es tremenda Creo que es la gracia Igual que ya sea Como que te caiga bien Pero que digas Esta mina es insufrible No quiero ser su amiga nunca Pero no me gusta Eso de perpetuar Esa idea De que los grupos de amigas Son re tóxicas Y se envidian Y que se yo Porque En mi experiencia Nada más dejaron de la realidad Y conozco Muchos grupos de amigas Que posta Nadie te vanga tanto Como tu grupo de amigas Ese es mi Eso es lo que yo opino En general Y me parece Un poco tirado de los pelos La obsesión esta Con el casamiento Y que se yo Porque realmente Eso no está en nuestra cultura Siento yo Al menos desde mi punto de vista No sé En la generación anterior Siento que tampoco tanto Como eso de casarse Y a tal edad Tener que estar casado Cero Capaz con tener hijos Ponele Pero casarse ¿A quién le importa El casamiento? Es como lo menos Siento que los yanquis O incluso en Inglaterra Son como re obsesivos Del casamiento Llegan a cierta edad Y tipo todos Hacen lo mismo Como se casan Se mudan Se casan Adoptan un perro Y después tienen hijos Es como el caminito marcado Y en Argentina No somos tan así Por suerte Somos como más Más descontracturados También nadie tiene plata Aparte de un hijo Pero eso bueno Tema aparte Ni para casarse Que sale una fortuna Bueno eso es otra cosa Que me hace ruido De la serie Como tipo Bueno es ficción Hay que darle un poquito De lugar a jugar Pero me da gracia Tipo como viven todas Como millonarias Y tienen un trabajo Re normal Que además se va Todo el tiempo del trabajo Tipo todas las veces Bueno está bien Que no nos van a poner Como trabaja Pero todo el tiempo Se raja Se va a cualquier hora Hace lo que se le canta Y la mina vive Como una reina En un lugar re lindo Varias veces habla De cosas que pagó Por ejemplo La cirugía del perro Que pagó 600 lucas Y es como No No es real eso No Amo que feo 200 Me estás escuchando vos Bueno nada Conclusión Tiene cosas criticables Si Pero se me hace Re fácil verla Cuando vean esto La voy a haber terminado Porque voy por el capítulo 11 creo Y no me quedan muchos Uy se puso rarísima la luz Está atardeciendo Está por llegar Juanchi Sigo sin internet Por eso estoy tan chacleta Perdón Me la agarré con ustedes Internet acá Anda peor Que cuando estábamos En el otro lugar Que eran en kilómetro 6 Ahí andaba Pero excelente Teníamos fibra óptica De Movistar Y era espectacular Acá tenemos uno Que se llama Barinet Y bueno Deja bastante que desear Tiene muchos microcortes Es fibra óptica igual Y tipo hay un par de días Hoy estaba programado Que dejara de andar al mediodía Pero ya tendría que haber vuelto Y no volvió Espero que vuelva Vamos tarde Porque si no La verdad Una desgracia No voy a poder ver Tiktok Bueno Puedo leer mi librito Ah Estoy leyendo un libro No les conté Estoy atoradísima Con los libros Desde que llegó Feudo Un poco antes ¿Qué acelga? ¿Qué acelga? Nunca digo eso en mi vida En fin Estoy atorada con un libro Que me encanta Pero no sé si es muy largo Pasa que en el Kindle No te das cuenta Lo largos que son Pero lo estoy leyendo Hace tres meses Yo no tardo tanto en leer Como que me costó engancharme Y nada Voy súper lento Pero bueno Es este que me veo en pantalla No sé si está en español Me está re gustando Es como Hay muchas historias Medio en una Pero está bueno Me gusta Recomiendo No sé por qué estoy Tardando tanto en leerlo Igual ya pronto Lo tengo que terminar Voy 80% Pero me llevó tres meses Fue el libro que más me llevó En la vida creo Es que Vieron cuando lo lees Empezás a leer medio distraído Y como que después Cada vez que retomas Es como que te habías olvidado Absolutamente todo Y es una paja Entonces tipo Pospones leer Porque sabes que te va a dar paja No entender nada De lo que está pasando Y tener que Recapitular todo Me pasó eso Pero está bueno el libro Y por eso no estoy hablando de libros Porque estoy atorada ahí Hace meses Bueno Literalmente ya no sé De qué más hablar Necesito que vuelva a internet Ah Mañana voy a hacer Panqueques De banana y avena Que muchos me estuvieron recomendando En los comentarios Cuando subí Que no sé qué merendar Que ya se me había ocurrido antes La verdad Siempre me dio paja Pero bueno Me lo comentaron tanto Que dije está bien Lo voy a hacer Y además lo voy a filmar Seguramente me salen asquerosos Pero bueno Yo lo voy a intentar Con ustedes Estoy tan feliz Que la cámara esté arreglada O sea Están ahí paraditos No sé qué de la pantalla Me veo No al revés El problema ¿Saben cuál es el problema? Que no tengo excusa Para comprarme la nueva cámara Pero es que la quiero Y ahora Tipo La necesito Realmente Voy a ver Voy a ver Pero probablemente Me la compré igual Porque necesito tener otra Miren si esta se me cae Y deja de andar Que es muy probable Porque se me cae bastante Se me ha caído varias veces Nunca dejó de andar Pobrecita Pero Ya está vieja Ya está quedando Medio obsoleta La tecnología Como que ya hay cosas mejores Aunque la verdad Que yo creo que esta cámara Es insuperable Honestamente Siento que voy a tener la otra Y la voy a odiar Bueno Estuve hablando con Caro Del tema que ella la probó Y qué sé yo Y sé que va a tener cosas Que al principio Me va a costar acostumbrarme Pero Nada Igual la quiero Bueno basta Me voy a odiar Perdón Julieta Que estás editando esto Del futuro Y te estás odiando Que no paras de hablar Pero No hay internet Diana Fuego Me estás mirando ¿Qué pasa? Me requiere mi hijo Mi hijo salchicha ¿Vamos a comer? ¿Vamos a comer? Es tu hora de comer No, no llores Ahí vamos Quiero hablar Porque Juan Yo le estaba Recién estaba con esto puesto Y le decía Juanchi Este fue el mejor canje de mi vida Porque es algo carísimo Y me dice Pero no sabés ni si funciona Le digo No, ya sé Porque está O sea El negocio de esto Te venden Imaginate lo que podría ser Si no lo hubieras usado ¿Entendés? Porque es preventivo Supuestamente Para no envejecer Y qué sé yo Supuestamente te saca las arrugas Pero más que nada Es preventivo Y yo digo ¿Esta mierda funcionará O no funcionará? O yo estoy como una ridícula Acá como un Power Ranger Todos los días de mi vida Diez minutos Así No se sabe Pero no me voy a arriesgar A averiguarlo tampoco Yo por la duda Lo tengo Lo uso Hola chiquis Es el día siguiente Es viernes Y seguimos sin internet Toda la noche sin internet Bueno, igual dormí Pedro durmió también Durmió desde once y media Siete Así que bastante bien Pero sí, estamos sin internet Así que me voy a ir a lo de Carla Porque tengo que trabajar Porque tengo que hacer algo Que tengo que entregar Está horrible el día de hoy Está medio Como que va a llorar En cualquier momento Después Si llego Si termino lo que tengo que hacer Y vuelvo temprano Voy a hacer los panqueques Vamos a hacer Ustedes Me van a acompañar Y presenciar El seguramente Desastre Aunque creo que no pueden salir mal Bueno, seguro me van a salir mal Pero No sé cómo Vamos a lo de Carla ¿Estás listo? ¿Vamos a pasear? Carla acaba de decir Que es Yepeto Te juro que sí Bueno He venido a decir Que está espantoso Mío que nevando ¿Es lluvia? No, es lluvia Porque cae muy rápido ¿Y Yepeto? No se ve en la cámara Pero Sí, es lluvia Pero casi que parece nieve Acá está Yepeto y Fedó En cualquier momento Un Pinocchio Y acá tenemos El El Coworking Space Y bueno En mi casa sigue Sin haber internet Así que no volveré Hasta que vuelva Esa es mi protesta Estoy en huelga Bueno Hemos vuelto a casa Volvió internet Así que estoy conectada De nuevo Con la La sociedad Voy a hacer Como prometí Los panqueques De avena Banana Y ¿Qué más llevan? Un huevo Medio que estuve leyendo recetas Y son todas como muy parecidas Y es medio a ojo Entiendo yo Así que voy a hacer Una mezcleta ahí Hasta que quede algo Que parezca Una forma Una masa Como homogénea Y después Lo voy a hacer Panqueque Bueno No conseguí Bueno En realidad no busqué mucho Pero harina de Avena Así que compré Esta Que dice Ultra fina Yo creo que debe ser lo mismo Que harina de almendra La verdad Almendra no Avena No entiendo por qué Es por esto Pero bueno Cuando sigo receta También me quedan mal Así que da igual Uy se pisa re fácil Estamos bien Tendría que haberla pesado antes Que hacerlo de la harina Pero bueno Le voy a poner Esta banana más Porque hay como Mucha harina Y poca banana Bueno le voy a poner un huevo Porque está medio tieso La cosa Le voy a poner bastante Porque se supone Que van a ser varios panqueques Che está quedando Bastante liquidón Ah le voy a poner canela Me encanta la canela No mucho Porque es medio Medio intensa Igual a mi me encanta Ay que color que tiene Dios mio Tiene olor a Inglaterra Un poco Como a otoño En Inglaterra Bueno eh Bueno eh Le tengo Una fea esto Que no les puedo explicar Miren Así está Bueno Muy redondos No van a ser Van a ser Uy no Yo estoy haciendo Ay se me cayó Ay se me cayó Ay se me cayó y pegó No ven Ven Aparece un vómito del bebé Esa malena Pedile a Dios Ay No 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 está funcionando Creo que se pegó Ah no 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 Dicen que primero Los panqueques Siempre sale mal No O sea me gustaría Ponerle manteca abajo ahora Pero claramente ya es tarde Al próximo le ponemos manteca Ah Estoy parada Uh A ver Lo voy a hacer de vuelta No no Realmente un éxito Y ahora Voy a proceder A poner Un poquito de manteca Y no tan grueso No tan grueso Como que se arregla Se van arreglando Bueno lo que voy a hacer Es ponerle Mi combineta favorita Mantequilla de maní Y Mermelada Que si ustedes no probaron Esta combinación Les digo Los shankies Saben lo que hacen Con los sándwiches de Peanut butter and jelly Arriba Uy Mermela A ver Siento que es una bomba Esto de lo que te llena Parece un pati Mmm Están increíbles Mmm Y eso que dice cualquier cosa Si siguen una receta Esto es un mil Bueno Comprobado Esto le puede salir bien A cualquier persona que lo haga Si a mí me salió bien Confíen Bueno me salieron Dos Seis más La verdad Acabo de comer esos dos Y son una bomba Yo creo que Voy a comer de a uno Si le pones frutita O algo más Es más que suficiente Bueno chiquis Creo que esto va a ser todo Por este video Porque He delirado bastante Y siento que va a durar media hora Que ya sé que les gusta igual Pero bueno El fin de creo que no vamos a hacer nada interesante Juanchi trabaja el sábado Y I feel Juanchi trabaja el sábado Y Y nada Va a estar lluviendo Diluviando aparentemente el domingo Espero que les haya gustado Comenten algo lindo Les mando un beso Y nos vemos El próximo domingo seguramente Decí chau Feudi Chau 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 Dicí Hermoso Chau 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 Chau